Por esta comunidad de Don Andrés, que estaba apagada, pero tampoco tenían agua. Hoy le estamos entregando 25 lámparas, también le estamos entregando 65 tubos de 2 pulgadas y media. Pero también debo decir que tenemos una retrocavadora haciendo la zanja para entrar esos tubos. También tenemos un plomero por aquí también para que le conecte el agua, porque nosotros hacemos lo que verdaderamente las comunidades deciden. Ellos decidieron que dentro de lo que le pertenece al presupuesto participativo, le trajéramos esto en primera fase. Porque a medida que ya esto esté, ya... ¡Gracias!